con Dios y de los... El Cardenal Marc Ouellet ha organizado el Congreso sobre el Sacerdocio que empezará el 17 de febrero en el Vaticano. Este Cardenal, prefecto de la Congregación para Obispos, ha dedicado más de un año a preparar el Congreso. Dice que este evento servirá para recordar que todos los bautizados comparten un sacerdocio común y, por tanto, la responsabilidad de la evangelización. El título del simposio es para una teología fundamental del sacerdocio porque cuando se habla de sacerdocio, sobre todo en la cultura católica, se piensa inmediatamente y solamente a los curas y a los obispos. No se piensa que todos los bautizados participan del sacerdocio de Cristo por su bautismo. Cuando el Papa Francisco habla de conversión misionera de la Iglesia, él quiere que toda la Iglesia tome conciencia de que tiene una misión en el mundo, tiene una mediación, tiene una responsabilidad de comunicar al resto de la humanidad el tesoro de la fe. De hecho, será el Papa Francisco quien abra el Congreso a través de una conferencia cuyo título es Feis Sacerdocio Hoy. La gran propuesta del Congreso es hacer reflexionar sobre las relaciones entre las distintas vocaciones. También se tocarán otros temas, como el celibato, aunque el cardenal ya advierte que ese no será la cuestión central. Eso no es el centro del simposio. Va a ser tratado, pero yo me temo un poco que los periodistas hagan del celibato la cuestión central del simposio y no es esta. Es precisamente estudiar la relación entre los sacerdotes, los ministros ordenados y los bautizados. El cardenal Marc Ouellet señala que en este Congreso se profundiza en las directrices que salieron del Concilio Vaticano II. Allí se confirmó la particular participación de todos los bautizados en el sacerdocio y qué consecuencias tiene esta participación en su fe y en la evangelización.